Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Martes de la doceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 6 y del 12 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas Ni echen sus perlas a los cerdos No sea que los pisoteen Y después se vuelvan contra ustedes y lo despedacen Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y amplio el camino Que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero que estrecha es la puerta Y que angosto el camino que conduce a la vida Y que pocos son los que lo encuentran Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sigue en el sermón del monte diversas recomendaciones de Jesús En el Evangelio de hoy Jesús nos ofrece tres caminos Para vivir de un modo nuevo El primero es desconcertante Dice no den los santos a los perros Aunque el discípulo no excluye a nadie en su amor No por eso ha de ser ciego a la actitud de los demás El perro y el cerdo eran animales impuros Podrían representar a los que no son limpios Puros de corazón Es decir a los que buscan su propio interés Cometen injusticias contra el prójimo Parece que en el contexto de la iglesia primitiva Este dicho se refería a la conveniencia De no anunciar el secreto del reino Aquellos que lo van a rechazar O se van a mofar de él Lo comunicamos solo cuando se dan unas mínimas condiciones De respeto y de acogida Para los futuros discípulos es una advertencia Para evitar que entusiasmados Se apresuren a anunciar su mensaje A todo el mundo indiscretamente O admitir dentro de la comunidad A cualquier persona Lo santo es lo que pertenece a Dios Sus perlas es su voluntad Su palabra el reino de Dios La carestía que tiene inmenso valor El segundo camino Se refiere al tipo de relaciones entre nosotros Dice traten a los demás Como quieren que ellos los trate Jesús resume toda la enseñanza moral De estos escritos En el amor que busca El interés del prójimo como el propio Todos nosotros deseamos ser tratados bien Queremos que se respete nuestros derechos Nuestra fama Que se comprendan y perdonen nuestros errores El tercer camino tiene un tono sapiencial Dice entren por la puerta estrecha Dios quiere que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Contraponer puertas La puerta estrecha y puerta ancha Es un modo sapiencial De exponer dos formas De conducirse en la vida La de quienes buscan la voluntad de Dios Y la de quienes se contentan Con realizar la suya propia Jesús nos va enseñando sus caminos Los que tenemos que seguir Si queremos ser seguidores suyos Reflexionemos en la santidad De lo que recibimos La Eucaristía A fin de hacernos más conscientes De lo que se nos da Esa cosa santa Es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo ¿Eres verdaderamente consciente de ello? Trata a los demás como queremos Que nos traten a nosotros La regla de oro Tenemos muchas ocasiones De cumplirla a lo largo del día Podríamos escribir una lista De cosas que deseamos O exigimos que hagan con nosotros Que nos atiendan Que se interesen por nosotros Que sean tolerantes con nuestros defectos Y alaben nuestras cualidades Que no nos condenen Sin explicar lo que de verdad Ha sucedido Apliquemos esta regla A todas las situaciones de la vida Sobre todo a las relaciones Con los creyentes De otras religiones Con los ateos Agnósticos Y en general Con quienes tienen ideas Y conductas distintas A las propias Esto es ahora urgente Cuando la sociedad es más plural Y la convivencia resulta más complicada Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones